Bueno, es un placer inmenso volver al Colón, por empezar, que es como mi casa, ya mi familia, mi público. Además, volver a encontrarme con la orquesta estable que hacía tanto tiempo que no tocaba con ella y que a mí me gusta tanto. Y la maravilla de sorpresa de encontrarme con el maestro Karabchevsky, que me parece un artista, un verdadero artista. Para hacer este concierto, para mí, hubo una sorpresa enorme. La prima sorpresa de encontrar una orquesta de este nivel, se cuenta de encontrar a un pianista excepcional como Sergio Tiempo. Lo primero que va a impactarle es la orquestación, porque es una obra con una orquestación tan densa y llena de color y de sonido, de bajos profundos, que realmente te conmueve solamente el sonido ya. Un concierto único, por la forma como nos encontramos, hicimos música juntos, Sergio y yo, y hubo una comunicación, una interacción completa. Yo creo que eso va a se transmitir durante el concierto. Es fundamental que ustedes vengan. Bueno, por favor, vengan. Es un placer estar aquí con ustedes, así que cuantos más seamos en esta fiesta, mejor a divertirnos. Vengan.